Muy buenos días, vamos a dar comienzo a la jornada que hemos organizado desde el Departamento de Relaciones Ciudadanas. Veo que se están conectando las personas, los espectadores, actualmente tenemos unas 30 personas, ha llegado la inscripción de 60 personas, pero bueno, en cualquier lugar no os preocupéis porque se va a grabar, se está grabando la jornada y luego podremos distribuirla. Voy a ceder la palabra a la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, que es la responsable del Departamento y quien va a hacer el discurso de la apertura y la bienvenida a las personas que ven hoy antes de la jornada. Ana. Según on, buenos días y muchas gracias Sergio y gracias a todas las personas que hoy os encontráis aquí. Gaur bildu gaituen jardunaldi gobernuonek, Europako errealitatea erritarrek obetu esagutu desaten, eta Europar batasuneko gaietan erritarren implikazioa eta parte hartzea bultzatzeko duen interesaren ondorioa da. Europa den aldeco apustu a, iñóis baño, beáres coagoada, gureguis arteak, visi dituen, gadaia, xayetan, COVID emedetxia den osasun, crisia deleta. Decía que la jornada que nos reúne hoy aquí obedece al interés que este Gobierno tiene por promover un mayor conocimiento ciudadano de la realidad europea y por favorecer su implicación y participación en los asuntos de la Unión. La apuesta por Europa es más necesaria que nunca en los difíciles tiempos que nuestra sociedad está atravesando debido a la crisis sanitaria, económica y social de la COVID-19. Por ello, el Departamento de Relaciones Ciudadanas, a través de la Dirección General de Relaciones Exterior, nos empeñamos en nuestro quehacer diario en que esta conexión entre instituciones y ciudadanía no quede solo en un discurso teórico, sino que constituya una realidad práctica. Queremos una sociedad implicada en las cuestiones europeas y una ciudadanía informada de los mecanismos y engranajes de funcionamiento de la Unión, porque ambos aspectos constituyen, sin duda, las claves del fortalecimiento de nuestra democracia. Todas las iniciativas suman y no son sino parte de la tarea global del Gobierno, que tiene su reflejo en el Plan de Acción Exterior, que tuve ocasión de presentar en el Parlamento la pasada semana y que busca, entre otros objetivos, reforzar nuestra posición en Europa y en el resto del mundo. Se trata de un plan que refrenda la apuesta iniciada a la pasada legislatura, con la reapertura a la Oficina de Navarra-Bruselas, el regreso a la participación de manera activa en el Comité Europeo de las Raciones y la entrada en la Euroregión junto a Nueva Quitania y la Comunidad Autónoma Vasca. Estos primeros pasos, por reubicar a la comunidad foral en el campo internacional, se han intensificado en esta legislatura con la creación de la nueva Dirección General de Acción Exterior, que va más allá de atender los asuntos europeos para reforzar también la cooperación transfronteriza, la relación con la ciudadanía navarra en el exterior y la promoción de la imagen de Navarra. Se encuentra hoy con nosotros la directora de la Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Navarra, Carmen Mier, Oficina creada el pasado año para facilitar la presentación y promoción de proyectos europeos de administración, acompañando, monitorizando y asesorando a los distintos departamentos para su participación en el marco financiero plurianal 21-27. En sintonía con este planteamiento, disponemos también de la ventanilla Europe Direct, fruto del esfuerzo por poner a disposición de personas y agentes interesados canales comunicativos útiles, cercanos y accesibles. Desde la misma estamos tratando de acercar Europa a Navarra y a su ciudadanía para conseguir un mayor sentimiento europeísta entre la población y es por ello que el pasado año decidimos convocar por primera vez en Navarra la línea de ayudas a la difusión de políticas europeas destinadas a empresas y asociaciones. En 2021, esta línea nos ayudaron empresas y asociaciones a difundir políticas europeas. Luego conocemos la experiencia de una de ellas, la del Consejo Navarro del Movimiento Europeo, con la intervención de la doctora de la Universidad Pública Navarra, Patricia Plaza, a quien agradezco su participación, así como a otras personas beneficiarias de la pasada edición. También tendremos oportunidad de escuchar al portavoz Navarro de la Asociación Juvenil Europeísta Equipo Europa, con la que ya venimos colaborando desde el año 2019 a través de encuentros. El Año Europeo de la Juventud es este año un año muy especial para el Gobierno de Navarra. Ya tuvimos ocasión de trasladárselo al Director General de Acción Exterior, Sergio Pérez, a la Coordinadora de Juventud de la Unión Europea, Liliana Sidiacova, cuando se reunió con ella el pasado año en Bruselas y a quien hemos invitado a visitar Navarra y a que nos acompañe en nuestra gira por localidades navarras que comenzará en marzo con la denominación Hablemos de Europa. Quiero también recordar que este año hace el 35 aniversario del programa Erasmus, probablemente el programa que más ha hecho por reforzar, por consolidar esa ciudadanía europeísta entre los jóvenes. También la pasada semana tuvimos ocasión de trasladar a la Comisión Europea las acciones que desde el Gobierno de Navarra hemos realizado para fomentar el debate europeo en Navarra, ya que Europa es mucho más que financiación. Europa es también la compra conjunta de vacunas, es la defensa de los derechos humanos, es la diversidad y la pluralidad. Para finalizar, me gustaría recordar que esta actuación se suma a otras que venimos realizando, como el convenio con Alitec para monitorear redes de interés estratégico para Navarra, el convenio con la Universidad Pública de Navarra para formar gestores y gestoras en proyectos europeos, la iniciativa de la delegación Bruselas, fotos permanentes de encuentro para informar sobre oportunidades de financiación de Europa, la convocatoria de Europa más cerca para conocer mejor las instituciones europeas y las nuevas iniciativas que vendrán, como la nueva convocatoria de ayudas a la contratación de gestoras y gestores de proyectos europeos o el buscador inteligente de políticas europeas. Todas ellas se suman a las ayudas de las que vamos a hablar hoy y que tratan de fomentar la organización de foros públicos para un debate abierto, inclusivo, transparente y estructurado sobre las cuestiones europeas que afectan a la vida cotidiana de la ciudadanía y así acercar más Europa a la sociedad navarra. Porque este es un gobierno europeísta, un gobierno que apuesta por una Unión Europea fuerte y un gobierno que quiere más Navarra en Europa y más Europa en Navarra. Muchas gracias, Esquerra Casco. Esquerra Casco, consejera, muchas gracias por estar hoy haciendo la jornada y gracias también por realizar la apertura de la misma. Se encuentra con nosotros, como bien ha introducido la consejera, Carmen Mier, que es la directora de la oficina de proyectos europeos. Carmen nos va a explicar cuáles son las novedades de esta convocatoria que, como también ha comentado la consejera, es la segunda vez que convocamos. Hay algún cambio con respecto a la anterior, pero sí que consideramos que se ve unas líneas parecidas a la anterior y, por lo tanto, creemos que os vais a poder beneficiar de la misma de una manera muy sencilla y esperemos que sea igual de exitosa que la anterior. Después de Carmen, después de la intervención de la directora de la oficina de proyectos europeos, tendremos la intervención de Patricia Plaza Aventura, la doctora de la CUCNA y representante del Consejo Navarro del Movimiento Europeo. También, al igual que la consejera, agradezco su participación, que es una de las entidades beneficiarias de las ayudas de la edición pasada. También veo que hay otras entidades beneficiarias. Y después de Patricia, contaremos con Javier Tareti, portavoz de Equipo Europa Delegación Navarra, que hace el año europeo de la juventud nos explicará qué es esta asociación juvenil europeísta y qué es lo que hacen y también con sus impresiones sobre el año europeo de la juventud. Por último, contaremos con unos tips, unos consejos de Ana López, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Periodistas de Navarra, a quien también agradezco su participación. Y veremos esos consejos para organizar un evento de difusión. Un buen evento es para que se destinan estas ayudas. Y finalizaremos con un debate o con las preguntas que os puedan surgir a los asistentes, a las personas asistentes, que las podéis ir trasladando por el chat, día en día al chat. Y al final, pues tanto Carmen como yo, como mi equipo, en Europe Diet, pues estaremos encantados de solucionar las dudas que tengáis. Os recuerdo que este webinar ya lo estamos grabando y por lo tanto os lo facilitaremos a la clave ahora mismo y las personas que nos han ido a incorporar, pues también se lo miraremos. Actualmente vemos a 50 espectadores, estamos 50 personas conectadas. Y lo dicho, cualquier duda nos escribís al chat y espero que sea una buena jornada. Voy a ceder la palabra a Carmen. Y el sitio. Y el sitio también, cuando sigas. Gracias. A ti. ¿ perfectly por habernos llegado? Gracias. 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 disculpad que se me está resistiendo el compartir perdón eh ¿Veis la pantalla? ¿Sí? Vale, perfecto Bueno, pues muchísimas gracias consejera y muchas gracias Sergio por la presentación Yo os voy a hablar de lo que son las bases de la convocatoria de ayudas a la difusión de políticas y estrategias de la Unión Europea pero antes de llegar a lo que son los requisitos de la misma me gustaría contextualizar un poco el cómo llegamos a lanzar esta línea de ayudas y voy a hacer un breve repaso por la creación de la oficina por la cartera de servicios que tiene esa oficina de ahí tenemos un reconocimiento y se nos designa por parte de la comisión como Europe Direct y dentro de las tareas que tenemos encomendadas por la comisión para el año 21 primero y que se extiende ahora en 2022 está el de dar eco a lo que es la conferencia sobre el futuro de Europa eso es lo que lo que nos sirve de contexto y pretexto para lanzar el año pasado una primera edición de ayudas a la difusión de políticas estrategias o temáticas prioritarias en Europa y contribuir de esta zona desde Navarra no solo nosotros desde la Europa Direct sino contando con otro tipo de entidades como vosotros algunos de los que estáis hoy conectados que ya fuisteis beneficiarios pues a hacerse eco y a hacer más entendible y más cercano a la ciudadanía todos los mensajes o lo que acontece en las instituciones europeas dicho esto la oficina de proyectos europeos es la responsable se crea en enero del 2021 es decir hace un año es una apuesta estratégica del gobierno para dar a sus distintos departamentos o permitir a los distintos departamentos del mismo que se internacionalicen a través de su participación en proyectos o con una presencia activa en redes y lobbies europeos de interés también es obtener fondos adicionales o sea captar una financiación extra mediante la concurrencia competitiva de las convocatorias y programas a los que a los que aspira que es uno de los retos del plan reactivar Navarra plan aprobado en 2020 en agosto del 2020 para esta legislatura y también porque la oficina quiere ayudar a los departamentos a que estos busquen el alineamiento de las políticas regionales que se están implementando o diseñando con las grandes tendencias y las estrategias y políticas prioritarias de la unión europea esta es la cartera de servicios de la oficina de proyectos europeos como veis tenemos actividades de información de posicionamiento y entrada en redes o blogs y grupos de interés o sea hay que estar en los sitios importantes para acceder con carácter prioritario a una serie de informaciones tener mayor visibilidad porque si uno se mueve y hace presentaciones se convierte en un referente y un socio apetecible hacemos también actividades de sensibilización de información mucha de la actividad está en este inicio de periodo de programación 21-27 relacionado con el lanzamiento de los programas como puede ser Horizonte Europa el programa Life Europa Creativa que todo esto ahora mismo nos está bombardeando un poco las actividades de mapeo y asesoramiento y apoyo en la elaboración de dos series de candidaturas son la actividad principal de la oficina nuestro público como os he dicho es el gobierno de Navarra los distintos departamentos departamentos que van solos o van con sus sociedades adscritas para hacer un refuerzo y un desplieo de mayor actividad nos reunimos con todos las direcciones generales de los departamentos del gobierno de Navarra con la idea de acompañarles en un diagnóstico primero de necesidades prioridades retos para luego poder presentar un mapa de oportunidades que se haya podido localizar dentro de todo el mapa que tenemos de ayudas e iniciativas europeas y luego les ayudamos a articular un proyecto a responder lo mejor posible con el alineamiento de las políticas europeas con el alcance del programa al que estamos concurriendo y a tener muy en cuenta cuáles son los requisitos de las convocatorias que son muy exquisitas por no decir que cada vez más exquisitas en cuanto al alcance de aquello que quieren financiar y también les asistimos para articular un buen consorcio hay que estar de la mano de las personas adecuadas de las entidades adecuadas que garanticen ante los ojos de la comisión el mayor éxito posible del proyecto y luego como últimas actividades pues comentaros que también ayudamos a toda la tramitación de carácter interno con esta cartera de servicios la comisión nos designó porque así presentamos la oficina y postulamos a la convocatoria de punto de Europe Direct y nos lo concedió a primeros de año del 2021 o sea muy seguido muy seguido de la creación de la oficina aunque el lanzamiento oficial se hizo el 9 de mayo el día de Europa entonces la actividad de la OPE de la oficina de proyectos europeos se veía reforzada con un primer reconocimiento como digo de la comisión como punto de información Europe Direct pasando a integrar la red de 37 centros que hay en toda España y que es un punto Europe Direct pues es una ventanilla una ventanilla única que en este caso el gobierno de Navarra pone a disposición de toda la ciudadanía ¿y qué hacemos? pues aquí tenéis recogido las principales de las principales actividades que desplegamos seguimiento de la actividad de las instituciones europeas también ayudamos a resolver dudas no porque tengamos las respuestas a todos sino porque sabemos dónde dirigir la pregunta y formamos parte de una red de redes informamos sobre cualquier tema relacionado con la Unión Europea muchas consultas hemos tenido sobre los programas pero también sobre qué es la transición digital que es la transición ecológica que es el Green Deal el Pacto Verde la gente ahora mismo está más atenta y sensible que nunca probablemente debido a los fondos Next Generation a esa financiación adicional con la que la comisión intenta responder a los estragos de la pandemia pero también pues promovemos la presencia de la Unión Europea en Navarra organizando eventos donde invitamos a ponentes de la comisión lo mismo que también intentamos reforzar la presencia de Navarra en la Unión Europea a través de proyectos redes lobbies o participando como hemos hemos dicho nosotros mismos en ponencias y la última actividad recogida en esta diapositiva alude a fomentar la participación de la ciudadanía en la conferencia sobre el futuro de todo y aquí es donde tenemos que centrarnos en lo que es la conferencia o sea la conferencia sobre el futuro de Europa es un proceso de participación europea pan-europea pan-europea poco mejor dicho es un fondo de debate que ofrece una oportunidad única a toda la ciudadanía europea para que pueda debatir sobre retos y prioridades de Europa y aportar a esta reflexión que estamos haciendo entre todos sobre cómo queremos vivir en el futuro de Europa toda la actividad se refleja en la plataforma tenéis aquí el enlace y en esa plataforma tenemos dos posibilidades de contribuir a esta reflexión o a este debate o bien porque organizamos eventos y entonces tenemos que subir el evento o bien porque queremos participar de las ideas y entonces hay unos hilos de debate donde o sea podemos contribuir leer lo que dicen otros pero también contribuir con nuestra opinión es multilingüe pero traduce todas las aportaciones al castellano o al no están recogidas las lenguas minoritarias pero pero podéis leer la opinión de un búrgaro aunque no dominéis el búrgaro los temas propuestos son los ahí que podéis ver en la diapo que son desde el cambio climático pasando por el Next Generation EU llegando a la transición digital o debatir sobre el futuro de la democracia europea donde nos vemos como ciudadanos europeos en el futuro en ese mapa geopolítico lo digo por lo de Ucrania teniendo ese mandato por parte de la comisión de animar a la participación y a enriquecer el debate que se nos abre a través de la plataforma de la conferencia sobre el futuro de Europa lanzamos el año pasado la primera edición de ayudas a la difusión de políticas y estrategias de la humanidad europea por lo tanto en este año 2022 es la segunda edición ¿cuál es el objeto de la convocatoria? pues ya veis organizar actividades divulgativas y acciones de comunicación en Navarra cuya la finalidad sea la difusión de conocimientos relativos al funcionamiento características perspectivas de futuro o cualquier otro tema o aspecto relacionado con la Unión Europea ya veis que en los temas que aparecían en la plataforma de la COFE es que son absolutamente todos los temas de interés son las grandes prioridades pero son grandes retos y prioridades no solo en Europa sino como ciudadanos españoles de Navarra o sea lo tenemos muy claro que nos importa el cambio climático nos importa el tema de la salud con el COVID nos importa qué pasa con esos fondos Next Generation a dónde van o sea estamos totalmente alineados la financiación es de 50.000 euros está dividido en dos partidas es el crédito total pero hay 25.000 euros dirigidos a empresas 25.000 euros destinados a entidades sin ánimo de lucro se puede traspasar en un sitio de traspasar el dinero de una partida a otra en el caso de muchísimas más entidades que empresas pero se pretende agotar todo el crédito de la partida los conceptos están subvencionados al 100% y qué es lo que subvencionamos pues servicios técnicos y profesionales necesarios para la realización de seminarios por ejemplo grabación alquiler de una sede si queréis contar con un dinamizador profesional pero también puede ser un estudio puede ser una publicación es decir todo lo que esté relacionado con la actividad que vosotros estáis planteando en el marco de esta línea de la edad también entrarían viajes alojamiento y dieta vinculado a la movilidad necesaria de un ponente por ejemplo que queráis traer de la comisión o de algún otro país no son subvencionables los días los gastos relacionados con el día a día de la empresa o de la venta ni los sueldos por supuesto los plazos de la convocatoria la convocatoria se publicó el 18 de enero con lo cual al día siguiente empezaba a correr el plazo de presentación que acaba el 18 de marzo de 2022 se subvencionarán o son elegidos los gastos en los que se incurran entre el 1 de enero desde el tenéis directo retroactivo hasta el 28 de octubre de este año y luego se concede hasta el 28 de octubre el plazo para poder justificar la presentación de solicitudes no es difícil no es difícil no es un formulario complicado ni se os piden cosas muy sofisticadas se pide primero la documentación relativa a la entidad que solicita la ayuda hay un formulario de solicitud que es un descargado y luego tenéis que aportar escritura de constitución de la empresa o de estatutos de la entidad y una declaración responsable de representación de la entidad esto en formato libre lo que tengáis o sea escanear y subir el teletro en cuanto a la documentación relativa a la actividad tenéis que hacer una descripción de la actividad que pretendéis realizar es un curso es un seminario son una serie de microvídeos para luego difundir en redes o sea definir qué es lo que vais a hacer tenéis también que ponernos a quién va dirigido cuál es vuestro público objetivo y luego tenéis que intentar explicar dónde lo enmarcáis dentro de las políticas europeas que hemos mencionado que se reflejaban en la plataforma luego experiencia previa del solicitante si tenéis experiencia en este tipo de eventos o si tenéis experiencia dentro de lo que es el marco europeo porque habéis participado de proyectos o porque habéis organizado otras sesiones informativas y luego un presupuesto estimado con un desglose de gasto es presupuesto para conceder la ayuda no hace falta que sea exacto ni se os va a penalizar a la hora de justificar si no habéis gastado en viajes pero si en grabación cuando igual no o sea tiene que estar prevista la actividad pero se puede reajustar la ayuda perfectamente antes de finalizar una foto de lo que ocurrió en la edición anterior donde fueron beneficiarias dos empresas y cinco entidades sin ánimo de lucro se concedió el total del crédito que en el año pasado la partida extendía a 30.000 euros y como veis hemos apostado fuerte este año con 50.000 porque tenemos demanda y creemos que hay espacio para poder financiar más actividades y más entidades y para que os hagáis una idea pinceladas de lo que se abordó el año pasado pues la UE y los adolescentes que esto fue una serie de microvídeos como un poco de Europa for the means con la idea de que luego esto especulará por las redes sociales pero también se abordó el tema de los fondos Next Generation y del plan de recuperación y residencia que España puede y cómo se trasladará esto a la realidad navarra también hubo unas sesiones de debate sobre las relaciones Estados Unidos China y el sándwich en el que estaba metido la Unión Europea una reflexión muy interesante sobre los equilibrios que habría que mantener en el futuro y por último pues lo que es la iniciativa Nueva Bauhaus Europea que es toda esa reflexión sobre cómo queremos vivir en el futuro Esta es una infografía donde se vuelven a recoger las fechas relevantes para todos aquellos que quieran optar a nuestra línea de ayuda Aquí están nuestros datos de contacto y nuestras redes sociales y dicho esto pues nada daros las gracias por la atención Voy un poco rápido Muchísimas gracias también gracias por haber sido la explicación y también por presentar las actividades que vamos a cabo Sí Estamos intentando dejar de compartir la pantalla pero pues mientras tanto voy a dar un paso a Patricia Patricia Plaza Bertura que es la representante del Consejo Navarro del Movimiento Europeo que el Consejo como institución fue una de las entidades beneficiarias el año pasado de esta ayuda y a la cual pues agradecemos de su participación lo que nos gustaría o lo que nos va a trasladar Patricia la doctora Plaza es bueno como su experiencia a la hora de participar pero también que es el Consejo Navarro del Movimiento Europeo que muchos conoceréis al Conave el Consejo Movimiento Europeo y cuáles son sus posiciones o qué es lo que están haciendo en relación con la Conferencia del Futuro de Europa entonces Patricia cuando quieras tienes roles de panelista así que adelante tenemos la palabra Buenos días a todos los presentes gracias a los organizadores a la consejera de Relaciones Ciudadanas Ana Hoyo al director general de Acción Exterior Sergio Pérez y a la directora de Proyectos Carmen Mier por la celebración del presente evento bueno formativo muy formativo de cara a la solicitud de estas ayudas y que por tanto considero de mucha utilidad gracias también por supuesto por contar con nosotros con el Consejo Navarro del Movimiento Europeo en la presentación de esta jornada pues para explicar esta nueva convocatoria la segunda edición esta convocatoria de ayudas a empresas y entidades sin ánimo de lucro para la difusión de las políticas y estrategias de la Unión Europea mi intervención se va a centrar en dos aspectos en primer lugar voy a presentar que es el Consejo Navarro de Unión Europeo con AME y que es lo que hacemos y en segundo lugar bueno pues voy a contar un poquito pues nuestra experiencia del año pasado como beneficiarios y una subvención del programa de ayudas en su primera edición un segundito porque tengo que quitar aquí el sonido del teléfono que si no nos va a molestar bien el Consejo Navarro del Movimiento Europeo con AME como se nos conoce también se refundó en diciembre de 2018 nosotros somos la sección autonómica Navarra del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo Este Consejo Federal Español es una asociación que opera en territorio español que se constituyó en París en 1949 y este Consejo Federal Español a su vez se integra bajo el paraguas del Movimiento Europeo Internacional que fue fundado a raíz del Congreso de la Haya de 1948 en mayo de 1948 todo este entramado de asociaciones tiene un único objetivo fundamental que es constituir una unión europea desde una perspectiva federal nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro independiente y plural está integrada por un grupo de personas heterogéneo que procedemos de sectores profesionales académicos y culturales muy diversos los socios tenemos inquietudes ideologías y edades también de lo más variado pero nos une nuestra querencia y nuestro respeto por la Unión Europea querencia y respeto por la Unión sabedores de que el proyecto comunitario ideado por Schumann y Monet ha creado un espacio único de paz de seguridad y de prosperidad desconocido fuera de nuestras fronteras y del que disfrutamos las personas que residimos en los estados miembros creemos y trabajamos en pos de una Europa unida fundada en los valores de respeto de la dignidad humana de la libertad la democracia y el respeto del estado de derecho una unión que es una realidad y a la vez es un proyecto todavía en construcción inacabado una unión que no está exenta de problemas pensemos en la grave crisis económica que venimos arrastrando desde hace muchos años el conflicto migratorio el Brexit los populismos los nacionalismos el terrorismo la pandemia en fin dificultades que para los europeístas curtidos en numerosas crisis han sido y son un impulso federador de cara a esa interacción europea desde el Consejo Navarro del Movimiento Europeo venimos ofreciendo diversas actividades que tienen como objetivo acercar la realidad política económica jurídica cultural y social a la ciudadanía entre ellas el seminario Hablemos de Europa con una conferencia mensual pretende presentar temas de actualidad e interés relacionados con la Unión Europea queremos humanizar a la Unión Europea explicar sus políticas sus problemas sus instituciones quién hace qué por qué y para qué otra actividad importante del Consejo Navarro del Movimiento Europeo son las reuniones anuales que nuestro Consejo lleva a cabo junto con el Consejo Federal Español en Rocesvalles así a finales de agosto de 2020 se celebró el segundo Consejo Asesor Autonómico del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y a su término se adoptó la declaración de Rocesvalles quedó confirmada la notable importancia que tiene Rocesvalles en el origen histórico del ideal europeísta pensamos que Rocesvalles es un lugar representativo para el movimiento europeo el pasado mes de octubre de 2021 del Consejo Federal Español celebró nuevamente en Rocesvalles un segundo encuentro sobre educación y cultura en la conferencia sobre el futuro de Europa acto que fue preparado conjuntamente con el Consejo Naval hemos organizado también dos ediciones de cursos de verano en Rocesvalles en septiembre de 2020 sobre los itinerarios culturales europeos y en septiembre del pasado 2021 sobre las estrategias de la Unión europea encaminadas a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible concretamente en los ámbitos de la agricultura la energía la educación y el patrimonio rural ambas ediciones de cursos de verano fueron financiadas por la Universidad Pública de Navarra El pasado 4 de noviembre organizamos una jornada de trabajo muy interesante subvencionada precisamente por el programa que estamos hablando hoy subvencionada por el gobierno de Navarra sobre Navarra y el plan de recuperación europeo del que hablaré un poquito más tarde Bien y para terminar bueno pues comentarles que se se ha elaborado un libro el libro bajo el título Carlos Magno y sus horizontes hispanos que Koname ha impulsado su edición a instancias de nuestro vocal que llega a estas cuestiones culturales Juan Ramón Corpas Con este libro lo que pretendía explicarse entre otras cosas es que la Europa comunitaria no es una idea original del siglo XX sino que es una constante utopía en el pensamiento europeo a lo largo de los siglos Bien esto en cuanto a la primera parte de mi intervención explicar que es Koname el Consejo Navarra del Movimiento Europeo y en segundo lugar voy a hablar de cuál fue nuestra experiencia como entidad Navarra que recibió esa subvención El 4 de noviembre a nosotros a través del boletín oficial de Navarra supimos de esta convocatoria pero es cierto yo tengo que decir que el propio la propia dirección general de acción exterior del gobierno de Navarra nos escribió un correo diciendo animándonos que nos presentásemos para solicitar una ayuda para realizar alguna actividad y así lo hicimos yo simplemente contaros que organizamos ese 4 de noviembre esa jornada de trabajo sobre Navarra y el plan de recuperación europea la jornada se estructuró en 4 mesas redondas 2 por la mañana y 2 por la tarde y todas contaron con excelentes ponentes expertos en las distintas cuestiones que se iba a tratar en una primera mesa la primera de todas se centró en una valoración de las actuaciones de la comunidad federal de Navarra en el plan de recuperación y bueno pues intervinieron representantes del gobierno de Navarra también de la patronal y por supuesto de los sindicatos de UGT y comisiones a continuación bueno pues una segunda mesa en la que se trató ya concretamente cómo se podía acceder a esos fondos Next Generation y cómo se iba a repartir el dinero y ahí contamos con representantes también del gobierno de Navarra y de consultoras bueno pues que operan en el ámbito de nuestra comunidad federal y la tercera y cuarta mesa ya por la tarde tocaron respectivamente pues temas relativos a la posición de Navarra ante la estrategia digital de la Unión Europea y ante la estrategia energética y medioambiental y ambas mesas estuvieron integradas por académicos universitarios y también representantes de consultoras navarras bien yo solamente tengo que decir añadir que la experiencia fue estupenda desde el minuto uno nosotros como asociación sin ánimo de lucro agradecimos muchísimo la convocatoria de este programa porque no tenemos dinero para llevar a cabo este tipo de jornadas la experiencia fue estupenda como digo desde el minuto uno porque la ayuda por parte de la dirección de acción exterior del gobierno de Navarra y de la oficina de proyectos en todo momento estuvieron encima de nosotros ayudándonos ante cada dificultad o cada duda que teníamos en el proceso de tramitación de la ayuda y por supuesto bueno pues a la hora de presentar el programa pues siempre verdad pues tenemos miedos primero en si se nos va a otorgar y segundo en hacer bien todo el papeleo para que luego no tengamos ningún problema verdad a la hora de cobrar la subvención bueno pues un 10 porque no se puede dar un 11 pero un 10 no hubo ningún problema nos ayudaron en todo momento no nos pusieron ninguna pega no nos como lo diría nos regatearon absolutamente nada ni en cuanto a la participación del gobierno de Navarra en el evento ni en cuanto a la subvención que luego nos viene no sé si bueno luego habrá supongo que un turno de intervenciones un poco de preguntas no lo sé y si alguien me quiere preguntar alguna cosa pues estaré encantada de responder pero realmente que todo el proceso fue fantástico y nada muchas gracias por dejarnos participar en este evento muy bien pues muchísimas gracias Patricia tanto por la exposición tan clara que has realizado del consejo de qué es lo que hacéis y qué es lo que realizáis también es un orgullo para Navarra pues que se celebre en Roncesvalles ¿no? o sea que se celebre aquí en casa pues la reunión anual y por lo tanto como navarros pues no nos podemos sentir más orgullosos por el trabajo que realizáis y de todo y de toda la actividad así que no la hubiera tan tiempo nuestra parte a vosotros y también es muy agradable estar comentando antes con Carmen pues escuchar tus amables palabras sobre el procedimiento de la confesión de la ayuda y bueno y ojalá si queréis si os encaja pues os presentéis tal vez este año y a ver si entre todos y todas las que estamos aquí podemos hablar cada vez más de Europa y Navarra pues porque ahora nos toca ser más europeístas que nunca ¿no? Ya vemos como ha comentado en Ucrania Rusia que está pasando Brexit bueno ya hemos comentado anteriormente pero como dices tenemos luego un tiempo de debate al final un tiempo de preguntas entonces las dejamos para el final y les recuerdo también a las personas asistentes que pueden ir haciendo sus preguntas por el chat si tienen alguna y ahora pues les pedimos porque dejamos ahí un poco de razón y damos el paso a Javier Javier buenos días muchas gracias también por participar con nosotros Javier es el portavoz de equipo Europa de Elevación Navarra equipo Europa es una asociación juvenil europeísta bueno no voy a adelantar mucho más porque va a ser Javier que nos explique quiénes son qué hacen cómo se constituyen cuáles son sus actividades y además especialmente rellamando su participación hoy por encontrarnos ya inmersos en el año europeo de la juventud año europeo 2022 que es el que la presidenta von der Leyen pues marcó como el objetivo de la participación juvenil más destacada en la confidencia del futuro de Europa pero no solo en la confidencia del futuro de Europa sino también en todos los procesos institucionales en los que cada vez tenemos que hacer evitar que se produzca esa desafección entre las personas jóvenes en las instituciones y es muchas veces complicado de conseguir porque no hablamos un lenguaje en las instituciones digamos muy cercano muy llano ya hemos comentado la bibliografía pero bueno nuestro papel en la dirección general lo que hacemos día a día es intentar pues cambiar allanar ese lenguaje intentar ser cercanos y hacer actividades para precisamente eso lograr que no haya una desafección Javier cuando quieras te damos la palabra y bienvenido y de nuevo gracias por participar Hola buenos días supongo que me oís en primer lugar muchas gracias al gobierno de Navarra la consejera de Relaciones Ciudadanas Ana Hoyo y en particular a Acción Exterior Sergio Carmen y también todos y todas las que están con vosotros trabajando y muchas gracias por organizar este evento y por contar con nosotros además especialmente relevante en esta semana en la que se han convocado las ayudas y por tanto muy oportuno y bueno muchas gracias por invitarnos y de esta manera contavoz de la juventud en un encuentro de este tipo además es un lujo hablar entre Patricia Plaza una referencia aquí en Navarra en Derecho Internacional Público que además es muy querida por socios y socias de nuestra delegación que han sido alumnos suyos y también por Ana López de quien ya aprendí mucho el año pasado en una de las últimas asignaturas de la carrera creo que en estos diez minutos mi intervención en este evento tiene que tratar dos temas fundamentales que es Equipo Europa y también qué valoración hacemos del año europeo de la juventud bueno Equipo Europa básicamente para los que no nos conozcáis todavía es una asociación europeísta juvenil como comentaba Sergio formada por socios y socias de entre 14 y 30 años que bueno defiende Equipo Europa básicamente cuatro cuestiones el europeísmo que se basa en esas cuestiones que también ha desarrollado Patricia la defensa de la participación de los jóvenes en la política y en particular en los asuntos europeos el apartidismo político es decir no nos vinculamos con ningún partido político y en cuarto lugar el ecologismo y la defensa también de la sostenibilidad y ambiental por tanto lo que nos define en definitiva no es otra cosa sino los valores de la propia Unión Europea y somos en total 2.500 socias y socios por toda España de los que 60 estamos en Navarra nacimos a nivel nacional en 2019 en el contexto de las elecciones europeas para promover la participación en ese momento que además se consiguió a través de la campaña del Parlamento Europeo aumentar mucho la participación y en particular la participación juvenil en prácticamente todos los países de la Unión Europea y en Navarra tenemos actividad desde septiembre de 2020 empezamos 7 personas y hoy somos 60 y luego el próximo mes de febrero volvemos a abrir de nuevo inscripciones así que esperamos ser muchos más ¿y qué hemos hecho en Navarra? bueno hemos iniciado las dos campañas estrellas de Estrella de Equipo Europa que son un árbol por Europa para promover que los segmentos se comprometan con la defensa del medio ambiente con la plantación de árboles en muchos municipios en Navarra como por ejemplo Lites, Tella, Peralta Sartaguda, Artajona Burlada, Barañáin Esteriva, Rapunza muchos más en total por toda España se han plantado más de 36.000 árboles el año pasado y luego Europa en el aula que básicamente supone promover la Unión Europea el conocimiento de la Unión Europea en los institutos y en los centros educativos en general y bueno hemos acudido por ejemplo ahí es Padres Reparadores de Puente de la Reina a Líos Plaza de la Cruz de Pamplona o por ejemplo a Liceo Monjardín también de Pamplona incluso nos hemos desplazado a Aragón también para dar charlas en ese sentido también estamos ahora mismo por ejemplo promoviendo un manifiesto para que se incorpore al currículum educativo una altura adoptativa sobre la Unión Europea que por ejemplo ya existen algunas comunidades autónomas como pueden ser Madrid, Cantabria o Extremadura a partir del curso que viene pero que por ejemplo en Navarra al menos por lo que sabemos todavía no existe el año pasado celebramos el Día de Europa con una serie de conferencias en el CIVOX de Iturrama que también contamos con la colaboración de Acción Exterior y también hemos empezado a participar en las cuestiones del Consejo de la Juventud de Navarra participando en su Asamblea General en octubre asistimos al European Job Event en Estrasburgo y una de nuestras propuestas fue la más votada por los miles de jóvenes que asistieron allí en relación con la sostenibilidad medioambiental y esta y nuestras otras 100 propuestas que hemos colgado en la conferencia sobre el futuro y que por tanto son públicas desde allí están también en nuestra web en noviembre estuvimos en Madrid en el Círculo de Bellas Artes con 100 socios y socias de toda España debatiendo sobre la democracia europea durante todo un fin de semana y esto lo hicimos en colaboración con la Embajada Alemana y también con la Embajada Francesa en nuestro por la estructura de nuestra asociación que apenas tiene dos años y medio todavía no hemos podido acceder a estas ayudas de Acción Exterior y evidentemente al menos desde el punto de vista de la financiación eso ha limitado nuestras posibilidades sin embargo como habéis visto eso no nos ha parado y seguimos trabajando para cuanto antes poder reunir esos requisitos legales que evidentemente los tenemos que discutir y tenemos que cerrarlo desde la perspectiva de nuestra sociedad a nivel nacional y en segundo lugar en cuanto al año europeo de la juventud bueno es decir que este año aspiramos a más de hecho nuestro lema de equipo Europa es una juventud que aspira a más especialmente porque se trata del año europeo de la juventud y como consecuencia esperamos a partir de todos los debates posibles hacer más eventos en distintos lugares de Navarra seguir construyendo tejido asociativo que es muy importante para motivar a los socios y a los socios y consolidarnos en definitiva en otras desde el comienzo en el curso pasado a la espera de los eventos que la Comisión Europea y las instituciones en general decidan hacer en España y en Europa a lo largo de este año que esperamos que sean bueno muchos y bueno de hecho ya se ha lanzado una página web sobre el año europeo de la juventud donde bueno progresivamente se están empezando a colgar diferentes eventos que se van a hacer en diferentes lugares al menos estos son los promovidos por la Comisión Europea nosotros y nosotros ya tenemos previstas diferentes actividades para los siguientes meses en primer lugar bueno en febrero vamos a celebrar un evento que va a reunir en torno a 50 socios y socias de toda España en Navarra con el objetivo de sentar las bases de lo que queremos para este año europeo de la juventud y donde vamos a mezclar eventos públicos como por ejemplo la plantación de una Europa en Pamplona que la tenemos pendiente a la que bueno por otro lado estáis todos y todas invitados y también otros eventos con un carácter más privado en segundo lugar también tenemos previsto celebrar el día de Europa todavía no tenemos muy claro de qué manera este año pero si cada vez detectamos un interés mayor de escuelas embajadoras del Parlamento Europeo las que tienen este programa tan interesante para conocer la Unión Europea en los colegios bueno celebrarlo con ellas y ver de qué manera podemos establecer sinergias y eso es lo que yo creo que gustaría de cara a este día de Europa y finalmente y de alguna manera que esto todavía no lo habíamos hecho público hasta ahora y bueno junto un poco con el visto bueno para decir hemos forjado una alianza con el diario Navarra para colaborar en la organización de los cursos europeos de verano que se celebran desde hace años a finales de agosto en lo que nos vamos a implicar absolutamente y lo que también este año va a estar incorporada a la perspectiva juvenil precisamente creemos resaltar colaboración como una buena estrategia para incorporar a los jóvenes a eventos que a veces pueden parecer destinados a personas a un público más mayor pero que también nos interesan a nosotros y a nosotras y en ese sentido agradecer aquí públicamente también las gracias al diario Navarra porque forjar esta alianza con equipo Europa y también bueno igualmente este debate es un buen ejemplo de incorporación de la juventud debates sobre políticas públicas y a los eventos que se pueden hacer con ellas específicamente también destinados a jóvenes a los jóvenes y a los jóvenes y a todo eso a nivel nacional le vamos a unir un poco lo que he contado hasta ahora es lo que tenemos pensado hacer en Navarra que bueno es bastante y a nivel nacional bueno también otras delegaciones lógicamente están trabajando en otros eventos por ejemplo nuestros compañeros de Euskadi están trabajando en una asamblea europea en Bilbao para jóvenes de todo el continente pero bueno es ya más cuestión de están llevando ellos sobre todo a la organización y esperamos a ver que pueda salir de eso algo muy interesante y sobre todo reunir a diferentes jóvenes de distintos países aquí muy cerquita y bueno y a nivel interno también vamos a celebrar este año una asamblea también para fijar y para acordar todas estas cuestiones de las que hablaba antes porque al fin y al cabo así como por ejemplo el Consejo Navarro del Movimiento Europeo es una organización con mucha solera con mucha historia con muy buena historia nosotros apenas tenemos dos años y medio entonces todavía estamos ahí sobre todo desde el punto de vista asociativo acabando de pulir este tipo de cuestiones en cualquier caso bueno esto es un poco lo que lo que os queríamos contar presentar lo que es Equipo Europa que hemos hecho hasta ahora que tenemos previsto hacer pero nos ponemos a disposición pues del Consejo Navarro del Movimiento Europeo con el que compartimos las ideas y los principios que además han sido muy bien expuestos y también a disposición de la Asociación de Periodistas Mujeres de Navarra que va a venir después de Ana puesto que nosotros también estamos comprometidos con la campaña donde están ellas del Parlamento Europeo para incorporar a las mujeres en todos los eventos y que haya paridad en cuanto al número a las personas que intervengan y bueno eso es un poco lo que os queríamos contar tenemos muchas expectativas para el Año Europeo de la Juventud hemos trabajado en la conferencia sobre el fútbol Europa nos parece que ha sido una iniciativa muy interesante que todavía no está acabada y animamos a todo el mundo a participar ya que en concreto España a pesar de ser uno de los países que más propuestas ha presentado sin embargo si dividimos por número de habitantes no nos encontramos entre las mejores posiciones ¿no? entonces animamos a todo el mundo a participar en la conferencia sobre el futuro Europa nosotros lo hemos hecho y lo seguimos haciendo todavía tenemos pendientes propuestas para subir que estamos afilando estas semanas y también a implicarse en el Año Europeo de la Juventud y nosotros tenemos expectativas para este Año Europeo de la Juventud estamos todavía esperando a ver qué propone en concreto la Comisión el Parlamento Europeo para este año y nosotros y nosotras seguiremos organizando eventos yendo a los colegios y tratando de promover el conocimiento de la Unión Europea entre la Juventud y entre toda la sociedad en general Muy bien pues muchísimas gracias Fabián y el Espíritu Casco es muy interesante todo lo que hacéis desde el equipo Europa que conocemos bien aquí en Buenos Aires Navarra porque nos venimos tanto explorando posibilidades de colaboración nos reunimos tanto con Presidenta como con el Instituto de la Juventud como con la Consejería de la Ciudadanas así que estoy muy contento pues eso tanto de que participes tú en este caso pero bueno equipo Europa en general porque lo componéis bastantes personas y todas las personas que sí están activas en ese campo es una alegría escuchar que también estéis en colaboración con el Vía de Navarra con los cruces europeos de verano que también fueron una institución beneficia de las ayudas de esta convocatoria el año pasado y con quienes también desde el Gobierno pues tenemos un contacto muy estrecho y bueno pues que apostamos y fomentamos porque se produzca ese debate además con componentes de tan alto nivel que tanto Pablo Zalba como el comisario de los cursos pues se ven participando desde el Gobierno me gustaría comentaros también con respecto al año europeo de la juventud el primer día que me hice a Bruselas cuando me nombro al Ministerio General la primera reunión que tuve fue con Miriana Siracoba que es la coordinadora de juventud a nivel de la Unión Europea ya en su día en julio estuvimos debatiendo pues bueno conocía País Vasco conocía la Europa pero no conocía Navarra entonces que sería una buena ocasión para ver si quiere conocer esta tierra si la invitación ya está lanzada desde noviembre de cara al año europeo de la juventud pero bueno es un año que va a ser muy intenso que la comisión va a proponer ver esas actuaciones a ver si conseguimos entre todos y todas que pueda visitarnos y poder hacer algún evento con ella también y con respecto a la POPE pues como bien dices la participación se ha publicado recientemente desde el informe intermedio de participación en la plataforma online y bueno pues en cierta medida esos resultados de participación pues estas ayudas lo que pretenden o uno del análisis interno que hicimos también fue fomentar que se participase y de hecho en esta convocatoria una de las novedades que ha comentado antes la directora Carmen es que hay 10 eventos que organizéis o que se organizan en Navarra y que tengamos conocimiento desde Tiroprime lo que se contempla en esas convocatoria es que nos comuniquéis a Tiroprime de estos eventos para poder ayudaros a subirlos a la plataforma y así incrementar en número de participaciones navarras y españolas en lo que es en esto online y bueno pues haremos también dentro de el gobierno de Navarra en el gobierno de la juventud la gira esta que también ha contado la consejera que es hablemos de Europa esta gira aquí vamos con un camión a 10 localidades navarras que queremos que se escuche ya vimos ese informe varios que están estamos pendientes al día de leerlos todos y pues bueno nos preocupa la infrarepresentación de la mujer en la participación de la conferencia y también las zonas rurales entonces con esta gira como gobierno lo que pretendemos es acercarnos a las zonas rurales para también promover el debate de este perfil para que para que 10 localidades navarras puedan hacerlo por último antes de dar paso a la siguiente ponente a Ana López que no lo va a hacer presentar si nos ha mandado un vídeo porque la ha sido imposible establecer con nosotros tanto a los espectadores que nos están viendo ahora las personas que están viviendo ahora como a los que nos vean en el futuro me gustaría trasladaros que desde la dirección general de acción exterior estamos coordinando todos los eventos que se estén realizando o que se prevé a realizar en el día de Europa en el 9 de mayo o en esa semana la semana de Europa ya tenemos previsto un encuentro bueno ya tenemos previsto varios encuentros tanto organizados con la dirección general de acción exterior con el departamento de acción ciudadana como con otros departamentos con presidencia las universidades también nos han trasladado en unos eventos que se pueden realizar empresas por lo tanto os animo a las asociaciones y a las empresas y a las personas participantes de este webinario con los que nos dan en el futuro que pongáis en nuestro conocimiento eso para intentar coordinar una mejor participación entre todos que lo que perseguimos es en definitiva que se hable en Navarra de Europa y promover los valores europeístas por lo tanto cuanto mayor conocimiento tengamos y más coordinados estemos creo que podemos ver una mejor imagen de cara a Europa y de cara a España de lo que hacemos en Navarra este es bueno lo último que os quería indicar de cada año de mayo nos informáis si queréis y en todo lo que podamos apoyar desde el gobierno y colaborar pues no haremos porque desde la opción exterior estamos poniendo todos los eventos que ya venimos con las universidades con empresas con diferentes departamentos haciendo ahora voy a proyectar si la que una ruta me lo permite y todo funciona bien a Ana Lote hola buenos días Egunon Gustioy lo primero de todo quería dar las gracias en nombre de la Asociación de Mujeres Periodistas Navarras por la oportunidad que nos brindáis que nos estáis brindando desde el Departamento de Relaciones Ciudadanas a través de la Dirección General de Acción Exterior de Gobierno de Navarra y de la Oficina de Proyectos Europeos para estar aquí esta mañana y aportar nuestro granito de arena compartiendo nuestra experiencia básicamente cuando contactasteis con nosotras nos propusisteis que contáramos cuáles son las claves para organizar un buen evento de difusión y ojalá tuviéramos esas claves todo sería mucho más sencillo pero bueno la verdad es que no podemos aplicar una fórmula matemática para conseguir ese objetivo de difusión hay varios factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar un evento y su difusión unos factores o pasos a dar que podemos controlar pero luego existen otros factores que no podemos controlar como decía que ese día ocurra algo inesperado que eclipse nuestro evento bueno pues eso no lo podemos controlar y tenemos que tenerlo también en cuenta que está ahí ese miedo la incertidumbre de si saldrá bien o no si acudirá gente si la respuesta será buena o no todos esos miedos van a estar ahí siempre presentes no pasa nada siempre los vamos a tener presentes y eso nos hace también estar en tensión y creo que lo de estar en tensión es bueno indudablemente para que algo salga bien tiene que ser interesante interesante al menos para el público objetivo al que nos dirigimos porque esas personas también van a hacer de altavoz y van a ayudarnos a amplificar la repercusión de nuestro evento desde luego pero desde luego lo que hay que hacer es establecer ciertos objetivos ¿no? ¿qué queremos conseguir con nuestro evento? si lo tenemos claro por ejemplo con las acciones que hemos ido poniendo en marcha desde la Asociación de Mujeres Periodistas de Navarra donde no solo estamos mujeres periodistas sino que somos comunicadoras en un sentido más amplio somos fotógrafas ilustradoras relaciones públicas publicista bueno pues como decía con esas acciones que a lo largo de los últimos meses hemos puesto en marcha queríamos ofrecer formaciones que considerábamos interesantes para nuestra profesión además también nuestra apuesta es la de la comunicación con perspectiva de género porque creíamos porque creemos que es necesario para construir una sociedad igualitaria tener esa mirada desde la perspectiva de género en la comunicación estos eran un poco los objetivos que nos planteamos cuando nos dimos a conocer que lo hicimos a través de unas formaciones en formato charla-taller y es importante que esos objetivos sean medibles para nosotras el número de personas apuntadas era un indicador importante con el tema de aforos además el hecho de tener personas en lista de espera era otro de los indicadores para medir ese éxito que podíamos tener o el ver con qué rapidez se cubrían esas plazas que ofertábamos cuando hicimos nuestra primera formación nos lanzamos un poco al vacío para nosotras eran unas formaciones muy interesantes pero no estábamos seguras de que hubiese más compañías que compartieran esa visión porque nosotras fuimos unas poquitas las que impulsamos la asociación y luego ha ido creciendo no sabíamos la acogida que iban a tener estas formaciones elegir la fecha también es importante no solo el día también la hora es importante imaginaos una cena de gala un desayuno informativo en nuestro caso lo de elegir el día y la hora para eventos en los que queremos contar con mujeres periodistas mujeres comunicadoras igual es más complicado porque siempre va a haber algunas a las que no lleguemos por las peculiaridades de nuestra profesión como nuestros horarios no son los mismos que en una empresa también trabajamos fines de semana trabajamos en festivos hay turnos que acaban muy tarde otros que comienzan muy pronto nosotras somos conscientes nosotras somos conscientes de que vamos a tener que ir cambiando de días de horas en función de a quienes queramos llegar o de que queremos llegar a todas nosotras y bueno pues lo tendremos en cuenta también el tipo de evento condiciona las horas de los días lo de las horas lo que decía cena de gala de noche es importante también tener claro a quienes nos dirigimos nuestro público objetivo teniendo claro a qué personas nos dirigimos y qué es lo que queremos conseguir pienso que el resto de acciones pueden ser un poquito más fáciles de pautar también me parece importante para tener en cuenta el presupuesto el dinero siempre manda eso ya lo sabemos para ello pues es interesante saber con cuánta financiación se cuenta y realizar un pequeño estudio de las necesidades o de los gastos que va a tener ese evento y que pueden ir desde el pago a los ponentes si es que hay charlas unas ponencias pues pagar a esas personas o el transporte y alojamiento en caso de necesitarlo de esas personas o el alquiler del local o pagar a un restaurante o un catering si vamos a servir un aperitivo eso hay que tenerlo claro y pautado y con el presupuesto pues ya en la mano también sabemos a qué espacios podemos optar en función de las necesidades y en caso de que el evento no sea online exclusivamente que siendo online pues es más fácil sabemos que podemos organizar eventos presenciales y eventos híbridos aparte de online pero híbrido o presencial hay que elegir un lugar importante para la elección del lugar es la ubicación que sea accesible el lugar del evento también influye en el éxito en el caso de Pamplona tenemos suerte de contar con una ciudad con un tamaño muy cómodo al no existir grandes distancias con un buen transporte público con parkings en el centro de la ciudad y con diferentes espacios a los que poder optar para la organización de esos eventos en función del presupuesto que tengamos volvemos al dinero como veis el presupuesto siempre nos marca pero como decía en función de ese presupuesto existen múltiples opciones también para la publicidad de ese evento para publicitarlo se pueden incluir cuñas en radio o anuncios en radio en televisión en prensa también podemos publicitar nuestro evento a través de las redes sociales pagando un poquito la publicidad en redes sociales es más barata pero bueno también podemos enviar una nota de prensa a medios de comunicación eso sí siempre hay que tener en cuenta que aunque enviemos la nota de prensa no nos aseguramos de que los medios la publiquen pero cuanto más interesante sea el contenido de esa nota creo que hay más posibilidades de que se publique también podemos plantearnos convocar a los medios ese mismo día del evento podría ser antes del evento para que tomen unas imágenes y quizás unas declaraciones de los organizadores de los ponentes y desde luego no olvidemos las redes sociales de la propia entidad que organiza porque son un altavoz importante de difusión pero sin duda la buena planificación previa al evento es la clave yo creo para el éxito más o menos del evento tener todo organizado organización planificación y yo creo que a partir de aquí pues lo único que queda es invertir tiempo trabajo y esfuerzo mucho mucho esfuerzo porque detrás de cada evento no perdamos la perspectiva por pequeño que sea hay mucho trabajo y mucho esfuerzo yo creo que tenemos tiempo ¿no? todavía ¿verdad? para que veáis un pequeño vídeo quería mostraros un pequeño vídeo con el resumen de las actividades que hemos lanzado estos últimos meses eventos en los que hay mucho trabajo eventos en los que hemos pensado en la necesidad de las comunicadoras y de los comunicadores de Navarra porque nosotras queremos una sociedad igualitaria con hombres y mujeres ¿no? y eventos en los que hemos puesto mucho cariño creo que son eventos que han tenido un relativo éxito tanto de participación como de difusión dentro de nuestro público objetivo ¿no? ese que decía yo del mundo de la comunicación y han sido meses con mucho trabajo mucho esfuerzo y creo que ha merecido la pena entonces me apetecía compartir un poquito con vosotros si os parece este resumen es un vídeo muy cortito para que veáis la actividad desde que empezamos en el primer trimestre de 2021 ya ha empezado el primer trimestre hasta hasta final de de este año 2021 que hemos terminado ahora ¡Gracias! 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 Bueno pues este era el resumen de las actividades que hemos organizado en este primer año de andadura de la Asociación de Mujeres Periodistas Navarras donde hemos ido tomando nota de lo que hemos hecho mejor y de lo que hemos hecho peor para ir aprendiendo porque esa es otra yo creo que de las cosas que hay que tener en cuenta ¿no? pues tomar nota de qué se hace cómo se hace para aplicarlo y tener éxito en el siguiente evento que vayamos a organizar nosotras ahora mismo estamos un poco de parado en reflexión después de este montón de actividades que hemos organizado para continuar a lo largo de este año con más actividades con éxito espero ¿no? aprendiendo de lo que hemos hecho y la verdad es que entrar en el detalle ¿no? de cómo hacer nos llevaría muchísimo más de los 10-15 minutos que tenemos asignados esta mañana ¿no? pero quién sabe este tema igual es interesante para tratar en alguna de las futuras formaciones que organicemos desde la Asociación de Mujeres Periodistas Navarras unas formaciones que están abiertas a hombres mujeres interesados en estos temas del mundo de la comunicación principalmente pero bueno pues también abiertos a más personas interesadas en el mundo de la comunicación con una perspectiva de género y sin más no robo más tiempo mil gracias por contar con nosotras para estar hoy aquí Mila Esquer nos vemos muy bien pues muchísimas gracias Ana ya sé que no nos está escuchando ahora porque es un vídeo pero bueno no solo a Ana para cuando lo vea a la situación agarrada de mujeres periodistas por el trabajo que realizan por la impresionante actividad que han tenido pues desde hace 8 o 10 desde el año pasado y desearéis lo mejor en la andadura era uno de los motivos también de querer que estuviesen aquí presentes también de haber esa visibilidad y también bueno pues aprender de lo que nos ha comentado Ana que son pues esas claves para organizar un buen evento ahora vamos a dar paso al turno de preguntas sobre debate vamos a ver si tenemos alguna en el chat a ver si alguien que no lo veo muy bien a Sandra Herrero dice las ayudas podrían no financiar gastos al 100% y tener la opción de cofinanciación es decir si ya se refiere financiación para este tipo de acciones pero más un por ciento ¿se podría solicitar la ayuda para financiación del porcentaje restante? Carmen ¿quieres contestar? lo veo difícil porque claro dentro de lo que son las bases nosotros lo que hemos recogido es que se subvencionaba al 100% la actividad habría que pensar en que si ya se recibe algo de ayuda pues repartir gastos o sea unos que se vayan a presentar a la otra ayuda que se percibe y al porcentaje que sea y luego otros gastos hasta llenar hasta los 5.000 si es así plantearlos para nuestra ayuda pero o sea no se puede solicitar de bajar la cofinanciación para poder o sea disfrutar de dos ayudas para el mismo fin sería una cuestión de repartir ¿no? Sí en cualquier caso en las bases están la definición sobre las incompatibilidades con la misma normalmente el espíritu de las ayudas públicas viene a ser al no hacer una doble financiación sobre el mismo concepto entonces bueno se podían como bien ha comentado la directora unos conceptos imputar a un tipo de financiador en este caso un financiador público como es el Congreso de Navarra y otros conceptos pues siempre y cuando no se produzca una doble financiación eso es un poco lo que recorreríamos en las bases vale bueno Ángel nuestro compañero ha puesto el enlace para las mismas ¿tienes alguna otra pregunta? entre las personas vale gracias Sandra si no hay preguntas yo igual así que voy a mandar y ya trataré como a Patricia hacerles una pregunta o bueno una reflexión antes hablaba sobre la desafección que se produce en especial en los jóvenes con las personas jóvenes sobre las instituciones pero también no solo de los jóvenes es decir sí que hay una desafección más particularizada pero en realidad las instituciones los organismos gubernamentales con la ciudadanía pues se produce una desafección que tenemos que o que no menos lo que nos toca a nosotros tenemos que trabajar para que no se produzca ¿no? en el caso de Broca pues tenemos con nuestra dirección general pues tenemos la labor y por lo que nos ponemos el empeño todos los días en utilizar el negocio más sencillo más llano descomplicar conceptos que pueden resultar en un país difíciles pues para darnos cuenta que Europa es mucho más que una entera que se encuentra ahí Europa es un telegasmus que cumplió ayer los 35 años de gasmus ¿no? y que muchas de las personas que conocemos han podido beneficiarse de este programa de intercambio son las vacunas son los sistemas que estamos en la contra conjunta es el roaming es la tarjeta sanitaria europea o sea hay en esto día había cosas que provienen de Europa o políticas europeas y que igual no las identificamos la pregunta tanto para Patricia como para Javier es ¿cómo consideráis vosotros o vosotras que es una buena idea o una buena técnica para las instituciones ¿qué medidas tendrían que llevar a cabo para precisamente intentar minimizar la desafección que se produce entre las instituciones y la ciudadanía? o si tenéis alguna propuesta o alguna sugerencia que os gustaría reflexionar sobre la misma ¿qué es lo que se hace? no sé si hay que empezar cualquier cosa bueno yo mismo a ver que efectivamente es tremendo ¿qué lejano queda para la ciudadanía a las instituciones de la Unión Europea? yo les digo a mis alumnos cuando por ejemplo son las elecciones al Parlamento Europeo les digo voten vayan a votar que el 80% por no decir un porcentaje mayor de las normas que se aplican en nuestro país proceden del Parlamento Europeo y llegan de Bruselas por lo cual les interesa a todos nos interesa mucho votar la ideología que nos gusta porque luego las normas que se nos van a aplicar en el día de cada día nos llegan de Bruselas y a pesar de eso cuando uno observa el porcentaje de participación por ejemplo en las elecciones es bajísimo pero más lejos todavía es decir yo observo cuando estás hablando con la gente todavía te siguen hablando de la Comunidad Económica Europea y cuando eso ya es como una idea prehistórica ya tenemos que hablar de la Unión Europea entonces luego también los cursos con los que yo trato con gente mayor de la hora de la experiencia pues es que efectivamente tienen verdadera dificultad para entender quién hace qué y por qué y para qué y todo eso es un problema de la Unión Europea es un problema que la propia Unión Europea no tiene los cauces adecuados para llegar a la ciudadanía entonces esto es importantísimo yo bueno pues en reuniones que hemos asistido en fin que durante la época del confinamiento durante la pandemia que poco ha llegado a la ciudadanía verdad todas las acciones que estaba haciendo la Unión Europea la Comisión el Parlamento para para intentar bueno pues resolver o paliar pues pues todas las efectos tan tan negativos que que estaba sufriendo estábamos sufriendo los ciudadanos la sociedad ¿no? y sin embargo pues no hay canales de comunicación televisiones de donde uno si quiere pues puede escuchar pues las sesiones del Parlamento Europeo pero yo estoy segura que si preguntamos aquí si alguien sabe esto dice ahí va así pues sí y yo creo que es una cuestión de verdad de la Unión Europea que tendría que hacer tener una política de comunicación muchísimo mejor y luego bueno pues también puede haber un interés por parte de los Estados miembros ¿no? es decir los Estados miembros a veces los propios gobiernos nos quieren hacer parecer que lo que es no es es decir yo no digo que nos oculten ¿no? pero que no nos acaban de explicar muy bien que realmente con la Unión Europea con el Tratado de Lisboa hemos llegado lejísimos ¿eh? que la Unión Europea sea gigante Gulliver ¿eh? y que los Estados miembros como les digo yo a mis estudiantes somos los Estados no los lindiputienses ¿no? o sea que yo creo que es resumiendo la Unión Europea tiene que mejorar su capacidad de comunicación de venderse y los Estados a veces yo creo que interesadamente nuestros políticos pues empañan o ocultan un poco las acciones que lleva a cabo la Unión Europea ¿no? Muy bien gracias Patricia por tus aplicaciones Javier ¿te gustaría intervenir? Sí bastante de acuerdo con lo que ha comentado Patricia yo no estoy seguro de si hay mucha desafección en relación con la Unión Europea pero no hay mucho interés y tampoco hay mucho conocimiento en general sobre la Unión Europea no hay más que ver bueno el escaso impacto al menos desde mi punto de vista que tuvo el triste fallecimiento del presidente del Parlamento Europeo que era una noticia como de segunda plana ¿no? totalmente cuando yo creo que los vamos no sé también como periodista me parece una noticia muy relevante ¿no? y también por la conciencia que yo tengo entonces bueno sí que en concreto el Parlamento Europeo está mejorando mucho su comunicación ¿no? y de hecho vimos en las últimas elecciones europeas como se consiguió aumentar la participación hasta llegar al 50% aumentando por primera vez la participación desde 1979 es decir son conscientes de que hay que trabajar en esto en concreto la participación juvenil aumentó creo de un 23% a más de un 40% que es poquísimo todavía pero es decir yo creo que estamos en la línea correcta de mejorar esto pero yo creo que hay que ir más allá ¿no? o sea hay presencia en redes desde el punto de vista la comunicación se hace bien pero ¿cómo llegamos a las zonas que 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 no están en estos debates que bueno viven su vida corriente y están al margen de esto ¿no? ese es el gran reto que tenemos pues el Consejo Navarro Equipo Europa el Gobierno de Navarra Acción Exterior todas las instituciones y todos los que nos interesa ¿no? entonces yo creo que la manera o la mejor manera es la educación o sea cuando vamos a los colegios en Equipo Europa a hablar sobre la Unión Europea nos damos cuenta de que los estudiantes muestran interés generalmente hacen preguntas ¿no? más o menos tienen una idea sobre o quizás no son conscientes pero una vez que se lo dices pues son conscientes del fisiósoc que es el bueno pues que es el viajar sin pasaporte que que ha sido el euro que es la tarjeta sanitaria europea etcétera son conscientes de esto lo que pasa es que hay que ponérselo y decírselo y eso es gracias a la Unión Europea ¿no? entonces cuando vamos a los colegios por ejemplo hablamos de instituciones historia pero en un segundo plano ¿no? nosotros a lo que damos más importancia es hablar del día a día qué oportunidades concretas ofrece la Unión Europea entonces yo creo que por eso esta asignatura de la que hablaba antes sobre la Unión Europea es fundamental ¿no? entendiendo entendiendola en un sentido amplio ¿no? la Unión Europea los valores la importancia de la democracia yo creo que hay que llegar a la gente a través de la educación ¿no? yo también bueno creo absolutamente en la educación creo que es el elemento más transformador y me parece que es la mejor manera y luego este intento que han tenido las instituciones europeas a través de la conferencia sobre el futuro de Europa que a nuestro juicio ha sido un intento muy bueno ¿no? con grandes intenciones pero realmente al menos desde nuestro punto de vista se lo ha tomado en serio el Parlamento Europeo pero bueno las otras instituciones tampoco se lo han tomado tan en serio y aquí hemos visto que 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 cuando digo las otras instituciones que se lo ha tomado muy en serio el Parlamento pero no se lo ha tomado tan en serio por ejemplo la Comisión ¿no? y y vemos que 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 también cuesta que por ejemplo llegue este debate a los Parlamentos Nacionales ¿no? entonces ¿cómo conseguimos que el debate además de llegar a los mismos ¿no? porque hemos visto que con la conferencia del debate ha llegado a los mismos pero con otro formato ¿no? entonces el gran reto de todos ¿no? y yo creo que en ese sentido desde el punto de vista de acción exterior pues se hace un esfuerzo es llegar a todo el mundo ¿no? y yo creo que en ese sentido es bueno es la educación ¿no? y al final esa es la manera de llegar a todos los públicos y demostrar que la Unión Europea no es solamente burocracia que también lo es sino que es el día a día de nuestras vidas y de nuestra existencia vamos desde Netflix y desde poder ver Netflix en otro país europeo hasta las vacunas hasta quién es la presidenta del Parlamento Europeo ¿no? muy bien pues muchísimas gracias por vuestras aportaciones y por bueno por generar este debate o las nuestras entrevistas sobre este debate vamos a poder si no hay más preguntas en el chat o si no hay más intervenciones vamos a producir el cierre la clausura de este evento simplemente pues bueno agradecer de nuevo a los ponentes a los ponentes Javier, Patricia, Ana las participaciones en el mismo vuestra disposición a colaborar que es patente y sobre todo pues bueno animar a que contribuemos en esta línea obviamente como de rescato al principio como he dicho al principio el objetivo de gobierno es común es europeizar de nuestra administración ciudadana Navarra creo que es muy importante en estos momentos en los que nos encontramos como he dicho con Ucrania no sea este conflicto que estamos experimentando y que bueno llevar a Europa para la ciudadanía Navarra es algo crucial para que Navarra y a toda la ciudadanía pues para poder darnos cuenta de que es importante tomar estas decisiones como se toman y este sentimiento pro-europeísta o europeo que tenemos que fomentarlo agradeceros vuestra participación y eso animaros a continuar colaborando en esta línea que llevamos y ahí bueno estarían con nosotros a mi equipo tanto a la directora Carmen Miel que se encontraría aquí conmigo como a las tres personas que han hecho posible este evento desde Virodagen hasta el equipo de la oficina del proyecto de los dos pues también por la organización del mismo como os digo lo tendremos grabado pues lo pasaremos a las personas inscritas lo podéis consultar como queráis y lo guardaremos en redes y por último a los espectadores a través de las personas que nos hayáis acompañado hoy un total de 50 hay un pico de 50 personas conectadas pues muy contentos de que aunque no la hayamos hecho presencial por las circunstancias COVID pues en online nos hayáis podido seguir acompañar estar con nosotros tenemos ya ganas de empezar los meses presenciales y las iremos realizándonos como digo en este marco del plan de acción exterior que aprobamos por primera vez el año pasado y que estamos implementando esta actuación esta presentación de ayudas que corresponde con el Eje 1 Navarra de Europa que lo que queremos es conseguir que Europa esté presente en Navarra y que en Navarra estemos cada vez más representados y con más actividad en Europa esto es lo que es la política que seguimos en la edición de la acción exterior el departamento de Relaciones Ciudadanas y el motivo por el cual organizamos este tipo de ayudas recordaros por último pues que estamos a vuestra disposición tanto para el día de Europa como para la tramitación de las ayudas las consultas que podéis tener sobre comité de las regiones la comitología todas las instituciones europeanas que participamos creo que somos una oficina bastante abierta bastante cercana ágil también en la gestión de las consultas creo que nos tardamos más de 72 horas de vías áviles en dar una respuesta a la ciudadanía que nos contacta y eso en mi nombre y en el si carmen que se añade no, no, no perfecto la oficina suscribo cada palabra tanto la oficina de proyectos europeos como el irón de aire estaría a Europa pues estamos a vuestra disposición gracias a todos que empecéis y tengáis un nuevo fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!